Traigo la compra Tabaco Tabaco, 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 tabaco en ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco en ron Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Manta gente, tanta gente El que niega, el que miente Sabio de ser indiferente Tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco en ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco en ron Quita esa mala cara compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre su cruz Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Porque todos ya llevamos una cruz Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie En el mundo siempre habrá Una gente, una gente Y llega el 80 Sabio, lesión, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, pero tabaco Tabaco y ron ¡Sobre! ¡Tata, tata, tata, tata ¡Tabaco! De quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que llega, el que llena Sabio, lesión, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco, tabaco, tata, 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 t